El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que en lo que va de su administración la tasa de informalidad laboral se ha reducido prácticamente en tres puntos porcentuales. Desde Chiapas, donde anunció el Programa de Apoyo al Empleo, Peña Nieto reconoció que es necesario apoyar a entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca para que alcancen mayor formalidad. Si bien es cierto que a nivel nacional la tasa de informalidad laboral, es decir, cuántos o qué porcentaje de la población económicamente activa de quienes tienen la oportunidad de tener un empleo están en la informalidad, ha venido disminuyendo ya en tres puntos porcentuales y pasó de poco más de 60% a ser hoy de 57.5%. Aquí en Chiapas es de 78.6% y en Guerrero y Oaxaca es de 79.6%. Explicó que para ello se cuenta con el respaldo técnico y la cooperación de organismos como la Organización Internacional del Trabajo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Además, el gobierno federal realizará una inversión de 135 millones de pesos para el apoyo de empleo y capacitación especialmente de jóvenes. Con información de Susana Cerezo, Notimex.